Muy buenas superhéroes, tercer día de la Comic Con at Home y segundo día con cosas relacionadas con los superhéroes y con esto pues prácticamente diría que para nosotros los fans de los superhéroes se acaba lo bueno pero es que realmente bueno, bueno, bueno tampoco ha sido recordad que ayer os traje el vídeo hablando del panel dedicado a The New Mutants, los nuevos mutantes y ahora toca hablar del panel de Hennstrom que es el segundo panel que ha habido de algo dedicado a un producto audiovisual de Marvel, la serie recordemos que forma parte de la división de televisión de Marvel es decir, no forma parte de Marvel Studios que es la que ha creado el universo cinematográfico Marvel como lo conocemos en el cine y lo vamos a conocer en el mundo de la pequeña pantalla pues teóricamente este año y bueno es un panel que realmente nos ha dejado pues diría que prácticamente lo que esperábamos que ocurriese, el panel comenzó directamente con el trailer ya sabíamos que iban a lanzar un avance, alguna promo o algo y directamente pues hemos tenido eso un trailer donde destaca sobre todo el componente de terror o de horror según lo que pues como defináis cada uno de vosotros esos términos pero bueno, donde hay un gran componente de miedo y que va a ser lo que va a diferenciar sobre todo esta serie del resto de series de Marvel y sobre todo ese tema de series de Marvel es lo que más atención ha llamado del panel ¿por qué? porque seguimos sin tener alusión alguna al resto de series de Marvel recordemos que hace unas semanas pues pudimos ver el logo oficial de la serie y curiosamente ahí no se mostraba el habitual pues Marvel que vemos en casi todas las series y películas de Marvel sean de Marvel Television, sea de Marvel Studios, del cine o de la pequeña pantalla generalmente siempre está el logo de Marvel metido por algún lado y curiosamente en este caso no estaba entonces a partir de ahí ya se empezó a hablar de que pues esta serie iba a estar completamente alejada de lo que conocemos como Marvel es decir, estaba alejado tanto del universo cinematográfico Marvel como incluso de las series de televisión y cada vez más parece que todo va en esa misma línea como una entrada que hemos publicado pues hace pocas horas en el blog prácticamente se dice que Disney ha querido diferenciar muchísimo esta serie del resto de productos Marvel que tienen ahora mismo es decir, el componente de terror, el componente de miedo de esta serie ha hecho que Disney prefiera diferenciarla, distanciarla muchísimo del resto de películas y de series y esto pues evidentemente abre la duda de cómo van a enfocar esas series que se supone que van a tener un enfoque más adulto y que van destinadas a Disney Plus y también para la gran pantalla estoy hablando de la serie de por ejemplo Moon Knight que tiene un trasfondo bastante profundo y adulto y estoy hablando también sobre todo de una película como por ejemplo Blade que si recordamos la película que protagonizó Wesley Snipes bueno pues ahí había sangre, había violencia y creo que además Blade es un personaje que agradece el tono más violento por tanto esto me ha hecho preguntarme exactamente qué es lo que van a hacer cuando tengan que lanzar estos productos porque yo pensaba que lo iban a hacer con total naturalidad con normalidad sin preocuparse muchísimo y ya estoy empezando yo a cuestionarme algunas cosas y igualmente pues esto se puede también ampliar a Deadpool cuando lancen Deadpool dentro del UCM o como lo quieran hacer ¿qué van a hacer también? ¿le van a quitar el componente Marvel o cómo lo van a enfocar realmente? bueno eso será una cuestión que podremos ver más adelante a ver también que el propio universo cinematográfico Marvel vuelva a entrar en movimiento que volvamos a tener noticias y a partir de ahí pues podamos seguir comentando cómo va todo esto y podamos tener más argumentos para decir qué van a hacer pero bueno volviendo a la serie bueno es un avance que me ha llamado la atención ya dije en el propio vídeo de ayer de los nuevos mutantes que no soy especialmente amante de todas las series estas que son de miedo no series o películas que sean de miedo con un componente de terror básicamente porque soy un cagado lo reconozco pero bueno pinta interesante eso sí por lo que han dicho en el propio panel por lo que estuvo comentando hasta el showrunner estamos hablando de una serie muy alejada de lo que podrían ser los cómics del personaje en Marvel de hecho sí vamos a tener elementos el showrunner ha dicho que sí que va a haber muchas pistas y referencias que los fans del cómic van a detectar o lo van a ver en los personajes incluso en los sets o en las historias que se van a contar pero también ha reconocido que se han tomado algunas licencias algunas libertades a la hora de adaptar el cómic por tanto creo que tenemos que estar también preparados para ver una serie que se va a tomar muchísimas libertades y va a ser una adaptación muy libre de lo que podríamos conocer por el cómic así que bueno teniendo eso en mente yo creo que va a ser una serie a la que tampoco le veo muchísimo recorrido yo creo que va a tener una temporada a lo mejor dos pero que yo creo que es una serie que habrá que ver aquellos que se atrevan prácticamente como una historia que disfrutar de manera independiente al resto de series Marvel o al menos de momento no sabemos si a lo mejor dentro de unos años si la serie tiene buena acogida pues a lo mejor le dan un giro y la encajan dentro de un universo cinematográfico Marvel aprovecho con panel la Comic Con para pues también comentar un poco cómo he vivido este evento porque prácticamente ya digo aunque queda todavía el día de hoy y el día de mañana prácticamente ha llegado a su fin en lo que pues hablo de superhéroes se refiere ¿no? porque no hay mucho más y es que hemos vivido una importante diferencia respecto a las Comic Con de otros años ya sabemos que iba a ser online yo creo que cuando anunciaron que esto iba a ser un evento 100% online y prácticamente gratuito ya ha sido gratuito pero cuando se dijo en su momento no estaba del todo claro pero sí dijeron que iba a ser completamente online yo creo que la se elevó por las nubes todos los fans esperamos algo espectacular que íbamos a poder vivir la Comic Con como nunca la habíamos vivido y poco a poco semana tras semana hemos ido viendo cómo esto se venía literalmente abajo no ha habido paneles especialmente destacados sí, ha habido más cosas además de superhéroes por ejemplo de tema de Star Trek o incluso de Walking Dead que también hemos publicado la entrada en el blog pero la verdad es que le falta un poquito de chicha a lo que es el evento el tema del online la verdad es que no lo ha jugado creo yo una buena baza a la Comic Con podría ser un evento que hubiese funcionado muy bien pero creo que ha ido en su contra el tema de que hayan sido paneles pregrabados yo creo que hay que diferenciar que en la Comic Con hay diferentes tipos de usuarios tenemos a las personas que pueden vivirlo físicamente que a su vez hay gente que va allí va dentro del evento y están dentro de los salones y dentro de todo lo que es la convención y disfrutan de ella tenemos también personas que físicamente la disfrutan pero en el entorno que hay en torno a la San Diego Comic Con es decir que ni siquiera llegan a entrar dentro por fuera también se disfruta muchísimo y después tenemos la gente que estamos fuera del país no la podemos vivir físicamente y la tenemos que vivir online e incluso así a las personas que la vivimos online y que teóricamente este año lo tenemos que vivir igual no lo hemos vivido igual ¿por qué? porque la esencia son las noticias y es lo que ha faltado en este evento si ha habido cositas pero al final no ha habido nada lo podemos analizarlo y es que no han dado ningún bombazo hemos tenido algunos avances pero en general ha sido todo pues bastante aburrido el panel de los nuevos mutantes fue especialmente aburrido el de Genstro ya aún más aburrido las declaraciones de los actores tampoco han ido mucho más allá se han centrado en lo básico sin entrar en grandes profundidades y al final pues se nos queda un panel muy light que fue pues lo que ha pasado con estos dos y además yo creo que ha jugado en su contra el tema de que sean pregrabados yo creo que a lo mejor si hubiesen sido en directo y hubiesen habilitado de alguna forma la opción de hacerle preguntas evidentemente no a lo menos que se vean todas las preguntas pero bueno que se pudiesen lanzar preguntas por Twitter o directamente en YouTube y se hubiesen seleccionado algunas de ellas y se respondiesen hubiese ayudado muchísimo más a que esto fuese más dinámico y a que la gente estuviese muchísimo más implicada pero es que era inevitable tener la sensación de que estábamos ante un panel frío porque tenemos unas personas que habían grabado estas intervenciones hace semanas en algunos casos se nota claramente que fueron hace semanas o muchísimos días y evidentemente pues eso hace que pierda interés y más aún sabiendo que lo que estás viendo por lo mejor tampoco te llama muchísimo la atención porque la serie Genstrom tiene a sus fans hay gente que le está atrayendo pero también hay muchísima gente que no está muy interesada y la película de los nuevos mutantes está muy trillada también estamos viendo retraso tras retraso sabemos que no lo vamos a tener en agosto y tenemos un panel promocional para un estreno que realmente no sabemos cuándo va a ser por mucho que digan que va a ser a finales de agosto entonces todo eso hace que pierda el carácter vivo que tendría que tener un evento de este estilo yo entiendo que tampoco han podido hacerlo de otra forma es decir tenían lo que tenían también es cierto que las propias distribuidoras de las películas que son las que decían al final si van o no van para promocionar las cosas pues hayan decidido no ir porque a lo mejor la Comic Con tampoco les ofrecía nada del otro mundo es decir Marvel pues podía haber dicho venga voy a la Comic Con pero a lo mejor no han ido porque han dicho bueno pues a lo mejor yo también puedo montar mi evento si quiero realmente tener una visión online puedo hacer algo yo por mi cuenta y seguramente también tendré muchísimo tirón que es con lo que se espera que ocurra con la DC Fandom del mes que viene entonces si tampoco les pueden ofrecer nada y si tampoco van a poder interactuar con el público porque realmente en la Comic Con ningún panel ha sido en directo todo ha sido pregrabado por lo mejor a Marvel tampoco le interesaba porque a Marvel lo que le quería era poder interactuar con los fans realmente estoy especulando no sé lo que habrá ocurrido pero entiendo que en buena medida casi todas las distribuidoras de cine se hayan caído de este evento y hayan querido mostrar pues lo mínimo y de hecho ha sido un evento que se ha centrado sobre todo en series y alguna cosita de películas pero sobre todo en series de la pequeña pantalla en definitiva un evento que se nos ha quedado muy descafeinado sin chicha y sobre todo sin dinámica que es la parte interesante como ya digo y bueno no me enrollo más quiero saber qué opináis vosotros de la Comic Con Ajón cómo la habéis vivido si hay cosas además de los superhéroes pues que hayáis disfrutado en el evento si automáticamente pues habéis dicho que este evento era una pii y por tanto habéis decidido pues no no ver nada cómo la habéis vivido y también quiero saber vuestras opiniones sobre la serie Genstrom nos seguimos viendo adiós ¡Suscríbete al canal!